Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a intentar explicar que mana stones, o piedras usar en el equipo. Según la clase que seáis, mejor dicho, si sois mágicos de daño o DPS. Físicos de daño, o si vais como clérigo de curas. Me centraré más que nada en esos casos. Templario o como tanque principal nunca he jugado. Así que prefiero no recomendar ya que no sé bien lo que usan jaja. Voy a comentar tanto usando las mana stone, o piedras normales de siempre. Como las nuevas de Arcdaevas, de Fuerza, Sabiduria y demás. Lo primero para clases mágicas, DPS o para hacer daño. De las piedras normales yo os recomendaría las de Potencia Mágica. A más 28, si tenéis la del evento de los BE os vendrán perfecto. Si vais a comprar en Broker, o Agente y están muy caras podéis comprar las de más 27 también. Ya que no es una gran diferencia, y como veis en este caso. Por la diferencia de precio es mucho mejor comprar las de más 27. Que las de más 28 que son mucho más caras. Otras piedras que necesitaréis son las de Precisión Mágica, o Mágica Curacy. Ya que sin precisión no vais a poder pegarle al bicho. Por tanto la potencia sola no os servirá de nada. Las piedras básicas o normales serían esas, para los mágicos. Ahora las piedras nuevas. En cuanto a piedras nuevas yo os recomiendo con OLED G. O Sabiduria creo que es en español. Ya que es esta la que nos dará Potencia Mágica, y más stats como podéis ver. Ahora mismo a más 4 es lo mejor. La de más 5 están caras jaja. Os pondré un método fácil para sacar piedras a más 6, al menos en Ayon América. En Europa aún no lo he probado y no sé si funciona de igual modo. Luego aparte de con OLED G, yo os recomendaría Precisión. Para que os dé Precisión Mágica. Y ya está. Ahora para Clérigo de Jal. O de Curas. Para ir de Curas os recomiendo tener la mayor cantidad de puntos de vida que podáis. Por tanto las piedras normales, serían de vida a más 100. Si están muy caras o no tenéis las del evento de los BEE, podéis comprar a más 95. No hay mucha diferencia con los de más 100 y normalmente son mucho más baratas. En Curas no necesitaréis Precisión, ni Potencia Mágica. Por tanto todo de cura. Podéis usar otras cosas para resistir y demás pero eso lo veréis mientras jugáis. Lo básico sería ir todo con piedras de vida. En mi opinión. Las piedras de las nuevas... Salud creo que es en español. A más 4 están muy bien de precio. Las demás 5 son algo más caras jaja. Ahora nos quedan las piedras o mana stones para los físicos. DPS, o daño ya que tanquear aunque me hago una idea. No sé bien lo que usan como he dicho jaja. Para los físicos, primero serían las piedras de Critico, Critico más 19. Si están muy caras o no tenéis del evento podéis ir a por las de más 15 quizás. Otras de las piedras a usar serían las de ataque a más 5. Esas no son caras. Un físico necesita tanto ataque, como Critico. Intentar tener los dos valores más o menos equilibrados. Luego también necesitaríais piedras de precisión las normales o Acuracy. A más 29, o 25 creo que hay. Normalmente no son caras tampoco las de precisión. Piedras de las nuevas serie a las de Power, o Fuerza, a más 4 está bien para empezar jaja. Y como antes en el caso de los mágicos, necesitaréis muy importante precisión. Ya que las piedras de precisión, os darán tanto precisión como golpe crítico. Estos serían en resumen las piedras a engarzar para los físicos. Como he puesto es una guía básica, si no sabéis bien qué piedras usar. Luego al subir o aprender vosotros más podéis incluir quizá otro tipo de piedra. De vida o de bloqueo o como veáis. Esto sería lo básico para empezar o tener una idea de qué hacer, en mi opinión. Voy a dejar aquí el vídeo. Espero que os haya servido. Hasta la próxima.